Bueno amigos, como les dije en el video número uno de esta falla, aquí estamos continuando con el procedimiento. Dejamos pasar prácticamente como 12 horas para fin de que pudiéramos seguir con la operación. Ya ahorita, ya si nosotros le inyectamos aire a lo que son los ductos de ventilación, ya están libres. De hecho todavía tenía un poquito de hielo, sin embargo ya el desagüe ya está libre, estaba también congelado. Recapitulando un poquito, estaba fugando agua por aquí, por lo que es el foco de la parte del conservador. Entonces en el video anterior les mostramos cómo desarmar, cómo empezar a solucionar el problema realmente. Ahorita lo que vamos a hacer es sopletear todo lo que son los ductos. Voy a destapar la parte de aquí abajo igual. No es importante porque finalmente no tenía problema aquí abajo, pero de igual forma para que lo puedan ver en el video. Cómo se hace, cómo se desarma, no es nada del otro mundo. Pero hay un pequeño detallito que me gustaría mostrarles para que entonces no batallen. A veces cuando no sabemos un pequeño detalle, podemos romper piezas, podemos no saber cómo desarmarlo. Entonces les voy a mostrar cómo es que se desarma de aquí. Aparte de que vamos a empezar a mostrarles los códigos de error. Los códigos de error se muestran en la pantalla principal. A veces se está flasheando un LED. Por ejemplo, aquí en la parte de lo que es el freezer tenemos cinco LEDs. Del lado del conservador tenemos cinco LEDs. Y en medio tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco LEDs también. Entonces cada uno de estos LEDs, si está flasheando, corresponde a alguna falla que la misma computadora nos está diciendo. Ya en otros videos he mostrado cómo la tarjeta inverter y la tarjeta main también tienen un LED rojo. Y ese LED rojo, dependiendo el número de veces que flashee, también es un código. Entonces, si les interesa el video, pues quédense hasta el final. Comencemos entonces. Entonces, ya tenemos nuestra aspiradora con la que estamos inyectando aire. Así es que vamos a inyectar aire prácticamente en estos orificios que vienen aquí. Prácticamente en todos estos. Lo inyectamos y tiene que salir el aire por la parte de aquí atrás. Entonces, eso ya nos va a indicar que van a estar los ductos completamente ya sin obstrucción. ¿Vale? Puede ser un poquito de ruido. Perfecto. Esta prueba ya la había hecho yo, nada más para que ustedes lo puedan observar. O se puedan ayudar de este tipo de herramientas. Realmente esto, me parece que cualquier persona lo puede tener en su casa. Y si eres técnico, a veces utilizamos una pistola de calor. También la he utilizado. Pero no me gusta mucho utilizarla porque aquí utilizamos plásticos. Y con el calor, lo que podemos hacer es dañarlo si no tenemos mucho cuidado. Por eso me gusta utilizar lo que es la aspiradora. Ya sea tanto para aspirar como para inyectar aire. Que en este caso, bueno, en este país ocupamos esta. Si es que es muy sencilla, muy práctica. A mí me gusta mucho para este tipo de cosas. El desagüe, permítame también. Bien, les decía. El desagüe está del lado derecho. Más o menos a esta altura. Del lado derecho, la parte de atrás. Una prueba que podemos hacer es ponerle agua. Ya que está así, le echamos un poquito de agua. Y tiene que salir en la parte de atrás, donde está el compresor. Lleva una charola en la parte de arriba. Y trae dos tuberías de alguna forma de desagüe. Una es para lo que es el conservador. En la parte de abajo. Y otra es para lo que es el evaporador del freezer. Esa es la prueba que les puedo sugerir que hagan. Para fin de que se aseguren de que haya quedado bien descongelado. Yo les decía, puedes dejarlo uno o dos días. Para que no batallen tanto. Pero es muy importante que se aseguren de que haya quedado todo libre. En la parte de aquí abajo. Ok. En la parte de aquí abajo. Decíamos que estábamos teniendo fuga de agua aquí. Bueno, por eso nos contrató el cliente. Porque estaba jugando agua justo aquí. Oh, perdón. Entonces, vamos a quitar lo que es esta tapa de lo que es el LED del foco. Para poder igual sopletearlo. Y vamos a ver por qué es que estaba fugando agua por ahí. Y estamos solucionándolo por la parte de arriba. ¿Sale? Para esta operación. Realmente con la ayuda de un desarmador. Hacemos un poco de palanca. Denme un segundo. Ok. Con la ayuda de un desarmador. Perdón. Voy a hacer un acercamiento mejor. Listo. Vamos. Tenemos prácticamente unas muesquitas o unas ranuritas aquí. Y vamos a ayudarnos con la ayuda de un desarmador para hacer esto. No es necesario hacer mucha palanca. Si vieron nada más como que giré el desarmador para fin de liberarlas. Y entonces ya la podemos quitar. Hacia atrás. Ahí está. Bajamos. En la parte de atrás también tienen estas pestañas que hay que liberarlas también. Ahora, aquí está lo que es la tarjetita LED. Internamente ya se ve sulfatada. No es grave porque esto nada más es una iluminación. Pero por aquí estaba fugando. ¿Por qué estaba fugando? Porque en la parte de arriba, esto es puro unicel prácticamente. Si se dan cuenta. Entonces, no sé cómo lo llames en tu país. Pero es muy seguramente al estar todo congelado por aquí. Pues empezaba a transminar en la parte de aquí abajo. El agua. ¿Qué sucedía? Mientras más iba descongelando y al no tener una salida mediante el desagüe. Lo que empezaba a hacer es botarla por alguna parte. Por la parte de aquí a no. Por la parte de aquí atrás. Por aquí atrás no. Porque la única salida de alguna forma más cercana es esta. Que es la pared más cercana a la parte de arriba. Prácticamente ese era todo el problema. Y espero yo que este video les haya ayudado a solucionar ese problema. Era la continuación de alguna forma de un video anterior que subí. Explicando precisamente al inicio esto. Entonces, espero que les haya agradado. Quédense para que... Perdón. Pueden seguir visitando los videos de la lista. De la lista de reproducción. Voy a subir ahorita un video. Justamente lo que les prometía acerca de los códigos de error. Entonces, les invito a que puedan visitarla. Y si les interesa. Pues determinar qué falla te está indicando tu refrigerador mediante un LED. Y cómo lo puedes solucionar. O a qué se refiere. Por lo menos a qué se refiere. Y a ti como técnico te va a servir para darle un buen presupuesto a tu cliente. Sin estar divagando. Y a ti como cliente, pues te puede servir para que tengas la certeza de que el técnico te está dando un buen servicio. ¿Sale? Hasta aquí con este video. Por mi parte sería todo. Hasta el próximo video. Que tengan un excelente día.